Muy buenas noches y bienvenidos a la mami que te parió. Ustedes se acuerdan lo genial que eran de los cumpleaños infantiles en los años 80, 90 más o menos. Una mesa de galletitas, jugos en conservadora, bueno, a veces con suerte había unos panchitos, unos bocaditos surtidos ahí todo alrededor de la torta. Y todos jugábamos o en la vereda, o en el patio, o en el garage. Sí, me acuerdo que también a la hora de la torta todos teníamos que estar ahí alrededor porque se sacaba la foto con la cámara rollo y tenías que salir bien sí o sí, porque en ese entonces no podíamos repetir la foto. Es por eso que si te fijas bien en algún álbum o una foto vieja, siempre hay alguien que sale así con el ojo cerrado, cosa que hoy ya no pasa. ¿Se acuerdan que los globos también se inflaban uno a uno con el pulmón y sudor de la madre o con una aspiradora? Bueno, sin embargo, hoy se festejan locales con mucha música, reggaetón y hasta tienen mini discotecas los niños, pasando al olvido las músicas del payaso Plim Plim. Bienvenidos a La Mami que te Parió. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y llegó un momento súper interesante porque si tu bebé está empezando a comer, seguramente que te preguntás si es mejor las papillas o si es mejor el método que vamos a conocer ahora de la mano de la doctora María Paz Vargas, que es el método Baby Let Winning. ¡Hola! Acá en Lali Investiga estamos hoy con la nutricionista María Paz Vargas porque yo sé que vos te estás preguntando mucho qué tiene que comer tu bebé ahora que está empezando y yo también, así que qué mejor ella que es especializada en el método Baby Let Winning que nos va a contar todo. ¿Vos sos la especializada en el método Baby Let Winning? ¿Es el método de moda? ¿Qué es lo que es? Bueno, el Baby Let Winning es, básicamente en español, es alimentación guiada por el bebé. Es autorregulada por el bebé y el bebé decide cuánto comer, qué comer, qué quiere, qué no quiere, el tiempo que quiere quedarse y es más acompañar al bebé que guiarle nosotros con las papillas, ¿verdad? Las papillas convencionales, ¿no? ¿Y por qué es lo que la gente tiene tanto miedo? Porque dicen, no, yo tengo miedo que sea tragante, que sea triste, ¿verdad? Es que algo, bueno, no es nuevo porque realmente en el 1939 ya se hizo todos los estudios del Baby Let Winning y a nivel mundial se usa muchísimo. Pero no es tan conocido acá, entonces falta información. Sí. Cuando tenemos la información es mucho más práctico porque sabemos cómo hacer los cortes, cómo hacer las consistencias, cómo manejar y qué es lo que pasa con el bebé. Entonces nos empoderamos, digamos, ¿verdad? Que es la palabra también que se usa mucho. Y sabemos y podemos manejar bien eso, ¿verdad? Ya, entonces este vendría a ser un método que sustituye el purecito, el qué sé yo, porque están también esas comidas que vienen en latita o en... Eso también le sustituye, ¿verdad? Sí, le sustituye todo. Los bebés nacen solamente con el gusto dulce adquirido. Si nosotros le damos estas papillas, lo que hace es que... Quiera solo ese sabor, ¿verdad? Se queda solo el sabor dulce en la boca y después querés que coman brócoli, imposible. Quiero que la Nutri María Paz nos muestre los cortes. ¿Qué es? Lo que generalmente siempre me preguntan, ¿con qué empiezo? Con lo que a vos te sientas cómoda, lo que a vos te gusta. Realmente se puede dar de todo, solamente los alimentos alergénicos son los que más controlamos. Pueden ser el huevo, el gluten... Alergénicos. Que podría producir algún tipo de alergia, pero... Lo único que sí, nada de nada de nada, es los lácteos. Yogurt, queso, leche, leche de vaca... ¿Por qué eso no es? Porque todavía no está listo el cuerpo, o sea, el organismo del bebé no está capacitado como para... Son moléculas demasiado pesadas la leche de vaca, así como tal. Ahora, a los 12 meses, los bebés que toman fórmula ya pueden dejar la fórmula y solamente leche materna, leche de vaca, perdón. Y los que toman leche materna pueden seguir con la leche materna o ya ir cambiando a la leche de vaca. Bueno, ¿qué tenés en tu plato ahora? La banana y la manzana, que es lo que me preguntan muchísimo, ¿cómo le doy la manzana? La manzana la idea es, voy a tocar, pero en rebanada, tipo láminas y que esté cocido. Esto puede ser al vapor o al horno, pero que esté blanco. Y acá, a 10 días, va a dominar. Va a saber que esto aparte no se come, de que esto es más rico y va a ir probando. Bueno, lo que hacemos con los bebés es darle la libertad, justamente, de que coman tranquilos, de que la mamá se siente a merendar y que el bebé coma también lo mismo. Y siempre le ofrecemos una o dos cositas en la bandeja, sin platito al comienzo, para que tengan libertad de poder explorar bien y no tengan demasiadas cosas. Y le vamos acompañando siempre en el proceso, nunca se le deja solo al bebé. Y básicamente es tan sencillo como observarle y disfrutar cuando comen. Esa es la idea, ¿verdad? Que se relajen, que quieran el miedo de que no pasa nada, que va a meter a la boca, que va a meter un montón y va a saber quitar, ¿verdad? Sin estar presionándole y observarle y acompañarle. Más nada. Bueno, así llegamos al final de este blog que Lali investiga, así que le agradezco muchísimo a la Nutri María Paz Vargas. Gracias, Nutri. Gracias a vos, por visitarme. Sí, me quiero ver un poco tus redes. VLW Paraguay y mi personal es María Paz Vargas en el Instagram. Entonces vamos a hacerte las preguntas nosotros. Y también a mis seguidoras y a seguidores les quiero recordar que estoy arroba LaliLaliG en Instagram para que nos manden todas las preguntas. Y nosotros en el bloque de Lali Responde, de la mami que te parió, te vamos a responder todo con la Nutri María Paz. Así que gracias y hasta la próxima. Ay, bueno, llegó el momento informativo de la noche. Ahora vamos a responder algunas preguntas de nuestras seguidoras. Tenemos una llamada. Hola. Hola Lali, ¿cómo estás? Me encanta muchísimo tu programa y soy mamá por primera vez. Y me encantaría que me dieras un consejo. Ya tengo que volver al trabajo. Ya son cuatro meses de que le tuve a mi bebé. Y no quiero dejarle con nadie. No quiero despegarme de él. ¿Qué me recomendás para eso? Ay, el tema de la culpa. El tema de la culpa parece que todas las mamis tenemos a la hora de volver al trabajo. Porque están un poco pendientes de qué estará haciendo nuestro bebé, con quién se queda, si le van a cuidar igual que nosotros. Pero ¿quién mejor que nuestra psicóloga? Pátipa López Moreira nos va a hablar de esto. ¿Qué hacer para enfrentar la culpa? Hay que organizarse, mis queridas mamás. Hay que organizarse, hablarse a uno mismo, hablar al bebé, decirle, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Vos vas a estar orgulloso en algún momento de saber de que tus padres salieron a trabajar, de que buscamos sobresalir o buscamos un mejor futuro para vos. Y bueno, esto es lo que nos toca, pero nosotros vamos a comprometernos como buenos padres o como una buena madre a reemplazar ese tiempo que no estamos con el bebé a cuando estamos, que sea de calidad y también de cantidad. Así que no tengas miedo si es que sentís culpa. Esta culpa se trabaja. Esta culpa hay que hablarla y hay que sacarla afuera. Hay que ponerla en palabras. Y también es bueno hablar con amigas, con profesionales de la salud mental, justamente para que te puedan acompañar si es que de repente sentís que esta culpa está interfiriendo en tu labor como mamá o en el trabajo no estás pudiendo desempeñarte bien porque realmente sentís que no podés manejar estas dos fuerzas que te están estirando. Así que acordate de que todos estamos transitando este camino, este camino que es hermoso y es difícil también. Así que animate y habla, pregunta y sabe de que somos primeros mujeres. Mujeres con historia, mujeres con emociones y tenemos derecho a hablar y a decir qué es lo que nos está pasando en este momento. Volvemos con más preguntas y la seguimos. Otro llamado, pero qué rápido esto. Hola. Hola Lali, ¿qué tal? ¿Qué dieta balanceada se recomienda para embarazadas con sobrepeso? Bueno, para esto, digo yo, ¿quién mejor que Angie Paiva que nos va a hablar un poquitito de las dietas que tienen que tener las embarazadas en diferentes casos? Bueno, te cuento Lali, si estamos con sobrepeso, cuando llega la paciente a la consulta y ya está con algún sobrepeso, con un grado de sobrepeso, entonces lo que hacemos es que la mamá corrija un poco sus hábitos, los hábitos que le hicieron llegar hasta ese sobrepeso, que coma más saludable, pero de ninguna manera la dieta puede ser menor a 1.600 o 1.700 calorías. Tiene que ser, y dependiendo del estadio en el que esté. Pero siempre equilibrada, pero es recomendable que la mamá siga un plan de alimentación para no llamarle dieta. No que, bueno, ya estoy así, ya estoy acá con sobrepeso, continuemos nomás. No, se tiene que cuidar para disminuir los riesgos de preeclampsia y diabetes gestacional. No te olvides de mandarme todas tus preguntas a arroba lalilaligé, que nosotros te vamos a contestar. ¡La leche! ¡La leche, pásame! ¡Esto está helado! ¡Anda a calentar más! ¡Esto está vacío caliente! ¡Tráemela bien! Lo único que tenés que hacer es poner la mamadera con temperatura de la leche. ¡Vos no entendés lo que es entibiar la leche, ¿verdad? Solamente eso se te pide en la vida, ¿eh? ¡Por qué! ¡Te cuesta, pico caliente! Bueno, y este es el momento cholulo de la noche, sí, porque nosotras las mamis queremos saber todo sobre las estrellas de Hollywood y yo sé que Patti Paparazzi tiene todo, 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 todo sobre eso. Así que vamos a darle la bienvenida a Patti Paparazzi. ¡Ay, pero qué churra! ¡Ay, hola, Lali! ¡Qué veo muy primaveral! Sí, estamos re primavera que ya se está acercando. Sí, ya estamos con el color, ¿verdad? Son los colores, los colores felices. Sí. Bueno, ¿qué info tenés hoy que a la mamá le puede interesar que nos está viendo ahora? Bueno, te cuento a todas las mamis y a vos, Lali, te cuento. Hoy vamos a hablar de Eva Longoria, una actriz de Hollywood y una diosa. Es tan hermosa ella. Sí, es una diosa. Ahí lo, ya veo su foto. Fue mami a los 43 años, su primer bebé. Pero ella es puro panza, pues. Puro panza, pero porque es chiquita. Y queremos mostrarle a las mamis cuánto ella subió, tuvo un, subió muchos, muchos kilos, no sé cuánto exacto, pero más de 15, porque es muy chiquita y le costó mucho la recuperación, pero está, está hermosa. Lo que ella hizo fue una dieta, una dieta muy rigurosa, sacando todos los carbos, que es lo que ya sabemos. El arroz, la papa, la batata. Sí, nada, es gaseosa, alcohol, nada. ¿Cuántos meses habrá hecho ella? Y hizo como 4 o 5 meses, porque ahora está de cero. Está hermosa nuevamente, pero un entrenamiento también en gimnasio a full. Ella muestra en su Instagram, si la quieren seguir, van a ver, muestra todas las rutinas justamente para las mamis. Así tienen que hacer mamis, no se esfuercen, ella cuenta y muestra todo el entrenamiento. ¿Después de cuánto tiempo ella empezó a entrenar? Y no empezó enseguida, se tomó su tiempo, disfrutó de su hijo, de la lactancia y creo que 4 o 5 meses después ya empezó el entrenamiento. Ya llegó, ya chupete. Y ahora ya está de cero otra vez. Está chupete, Eva. Está chupete y el carisma que tiene es lo que le ayuda a enfrentar. Sí, porque a ella no le importó, le recañaron en las redes, la prensa, porque estaba gorda. Es que Hollywood no te perdona. No, imagínate. No te perdona cuando te tomas así un break. Sí. Bueno, ¿y qué más tenemos, Pati? Bueno, el segundo tema, hablemos otra vez de la realeza siempre, nuestro príncipe, yo, nuestro futuro rey de Inglaterra. Que no sé, nosotros ya vamos a verlo, me parece, por la TV celestial al paso que vamos, porque ni la reina todavía no entregó el mando. Así que el futuro rey de Inglaterra fue noticia hace poco porque a él le gusta el ballet. ¿En serio? Si toma clases de ballet, entre otras clases que toman como todo miembro de la realeza. Y una presentadora de TV tuvo la mala suerte de hacer un feo comentario sobre eso. Se burló de Good Morning America. ¿En serio? Un programa americano que ella al comentar eso, como yo te estoy contando, es lo mismo que yo ahora en el príncipe le gusta el ballet, dijo así. Y entonces, todo el mundo se levantó. Los bailarines de New York, los mejores bailarines, hicieron una manifestación y empezaron a mostrar los pasos de ballet en pleno Times Square Garden. Bueno, lo que pasa es que también, yo creo, Pati, para decir que estamos en tiempos muy susceptibles. Claro. O sea, imagínate cómo va a ser una manifestación. Sí, no, estamos muy decoradís lo que pasa de esos bailarines, porque ¿quién es lo que tiene tiempo de ir a bailar en el Times Square Garden en Nueva York? Porque todo el mundo anda a mil. O sea, es demasiado, pero bueno, es diciendo que el ballet es para todos. Y miles de sientes. Bueno, mira que con lo que dijiste, capaz, acá otro bailarina van a hacer la manifestación. No se enoje, no se enoje. No se enoje, más con el onda. Pero no, es contra la presentadora, que ella después pidió perdón, pobrecita, sí, que uno no se puede más equivocar hoy en día, no puede decir, además, además no puede decir. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, y el tercer tema de hoy, nuestra princesa Charlotte, Carlota de Casiray, que es el fiel reflejo, heredó toda la belleza de los Grimaldi. Qué linda. La belleza de los Grimaldi, para mí, para más nadie. Qué hermosa que es ella. Es una diosa, pero su mamá es más linda. ¿En serio? Como vamos a ver la foto, este es la boda, se casó por fin con Dreamity Rassam, se llama, es un francés productor de cine. Sí, ahí está su boda. Ay, qué lindo tu vestido. Usó el mismo collar que la abuela. Ah, mirá. Sí, que Grace Kelly cuando se casó con Ranero, con el príncipe. Ahí está. Ay, me da topirí. Sí, ay, qué belleza. Pero como verán, su abuela era, y no hay nadie que le pueda igualar. Es inigualable su abuela en belleza, pero ella heredó la mayor parte, su mamá, ella y... Tiene unos rasgos fuertes. Y está embarazada de su tercer hijo, tiene ya un hijo varón con él, que se llama Baltasar, que tiene tres años, y ahora está embarazada de vuelta, ¿sabes? Su boda religiosa, que se casó... Toda la onda al marido. En la Toscana se casaron, o sea, muchas bodas, ¿viste? Así, una semana de festejo. Sí, no, y así es. El civil en el Principado de Mónaco. Luego, el religioso en la Toscana. ¿Ese vestido qué es? Ese vestido es, sí, es de Te Digo, Te Digo... No, es Dior, el otro. Más bueno. ¿Cuál? Tiene... Chanel. Ahí están. Los moñitos de Chanel, inconfundibles, sí, de Chanel. El que tenés vos hoy. Sí, claro, un Chanelcito, ¿viste? Un soñito de Chanel de los 80 yo tengo. Claro. Bueno, y ese es el tema, que ella está por fin logrando la felicidad que tanto le cuesta a esta familia tan drágica. Ojalá, ojalá que pueda ser feliz ella. Y así será. Bueno, le damos un aplauso a Patti Paparazzi, agradecemos. Gracias. Nos vemos pronto. Hoy venimos a la pieza de Bauti Nicolás. Vamos a tomar la puerta. Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás, Bauti? Yo, Lali. ¿Cómo estás? Hola, tía Lali. Hola, Lali. ¿Cómo estás? Bienvenido. Permiso. Al mundo de Bauti. ¿El mundo de Bauti? Contame un poco sobre tu pieza. ¿Cuántos años tenés, Bauti? Porque esta es la pieza, me amo. Péndix. Bautilandia. Bueno, ¿esa qué es? ¿Qué es esto? Micrófono. Ah, bueno. Este es un micrófono porque, bueno, es el hijo de una gran cineasta y está criando tres cámaras y claquetas. Miren lo que es. ¡Ay, no! Basta los flash. Basta los abrazos. Lo que es un gran cinéfilo. Es un gran cinéfilo del mundo al cine y vemos muchas películas juntos y es muy crítico. Me dice, mami. Se notó el croma. Se le baja y se notó el croma. Mira, boi. Y ahora estás a las vacaciones. ¡Aplau! ¿Cuál es tu película favorita? Toy Story y Spider-Man más. ¿Y cuál es tu personaje favorita? Spider-Man. ¿Y ahora tenés un traje de...? Spider-Man. No, pero esto no mezcla, mi hijita. Iron Spider-Man se llama. Sí, Iron Spider-Man. ¿Cómo clasificaste tu Marvel? Él tiene Marvel y DC totalmente diferenciados. DC, que solo tengo un DC. Estas son la Liga de la Justicia, Spider-Man, Avengers Comics, Vengadores, Infinity War, Iron Man. Podemos ver eso, pero... Sí. Ay, Bauti. Quiero que me muestres tu ropa de gala, tú... Yo mientras tomo mi madre. ¡Qué ordenado! ¿Será cierto esto? Es cierto. ¿Eh? Nosotros me tocó maricondo en nuestro... ¿En serio? Y yo tengo otro. A ver. Capistán América. Aquí hay alguien llamado Bauti. Él... 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 Escribirá... No. Es... Ok. Escribirá... Dibujará... Dibujará... Jugará... Soñará... Soñará... En libertad. ¡Muy bien! Vamos a ver. Che, Bauti, ¿vos sabés que en cada pieza que nosotros vamos a visitar tenemos que llevar algo de regalo? ¿Qué nos recomendás? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Es. El balón. Acá es un regalo de Bauti para nuestro programa La Mami que lo parió. Acá es nuestro regalo de Tana. Qué importante este regalo, Bauti. Qué gran... El gran regalo. ¿Crees que le regale el pro... El pro que... Qué buena desprendimiento. Qué buena... Qué buen desprendimiento, Bauti. Realmente es un ejemplo de desprendimiento. Te regalo dos. ¡Dos! Muy bien. Para el tío Walter y para Lali. Y para Lali. Yo lo que yo sabía es quién hace la tarea. ¿Qué? Yo. Con su mamá. Es así como mami hace la tarea. Y me hace con tiempo. ¿Cuál es la materia más difícil, Tana? Ah, le cuento castellano, comunicación. Con tiempo le pongo así, así. Ya. Tienes 10 minutos, Lé, ahora. Sí. Y los hijos te obligan a tener rutina. Eso es lo más importante, Lali. La rutina. Permiso. Que tengo el mismo día que... Los sabros, la misma cosa. La hora de bañarse, por ejemplo. Siempre igual. A las 8 y media tratamos que se acueste, pero duerme tipo a las 9. Entre semana y los viernes sabe que tiene su pijama party, o sea, su primita. Ese día y se puede saber más. Pero con él rutina, rutina, rutina. ¿Y qué es la comida que más me gusta de Tana, por ejemplo? Marinera. Marinera es la comida que a mí más me gusta. Y eso te va a ser tu papá. ¿Qué sushi? El sushi. Ah, sushi. Mira, qué moderno. Sushi le gusta, pero no le comemos nada. Es muy medio caro, entonces. Sí, pero es marinera con puré, con mandioca o con arroz de quesú. ¿Con cuál? Con arroz de quesú. Y también el... No le voy a dar la espalda a la cámara, man. Espera. Alberto, ¿cómo vos vas a hacer unas dosis? ¿Qué le das la cámara a eso? ¿Cómo le llama ese borí-borí que está haciendo ahora, José? Borí-borí. Entonces tenemos un papá cocinero. Tana, ¿él tiene cuántos años, mixta? Él tiene 7 años. Años. ¿Y qué es lo que más cuesta los 7 años? Por ejemplo, cuando Rafaela tenga 7 años, yo voy a decir, Dios mío, me dijo, lotana. O sea, y Lali, el color, la escuela, que estuve. Es decir, yo no sé si me va a poder levantar temprano. Lali, levantaré temprano. Después el tema de las reuniones de día. No, pero el transporte escolar. ¿Cuánto te acordaba? Mi mamá, ya no transporta. Vale, no. No, vale. No, transporta. No, yo le llevo, o sea, yo le llevo y su papá le busco. Y cuesta porque tenga acompañarles ya, se enfrenta a otras cosas. La reunión de padre, borra, con tu película, con tu comercial, todo. Acá están mis disfraces, este es mío. Sí, y decir un poco, ¿le llama mucho la profesora a él por comportamiento eso? Sí, sí, el comportamiento tiene bien, bien nomás. 5. Y le llama porque es atento en la clase. O sea, estás muy comunicativo, pero mejoró. ¿Mejoró? Sí. Pero con cinto también, tía Lali. Cinto. Con cinto. ¿Cómo lo roban? Su papá, su papá, cinto, así le muestra. Bien vintage, pero bien vintage. Y Bauti es 1, 2, 3, eso también. Y lloro. 1, 2, y 3, ya, ya, y 3, ¿sabes cómo se cumple eso? Que una vez entrego, lo sabía que... No la violencia, pero, no sé, le pones un poco así, un fueguito. Un poquito de pimienta en la nariz, ¿verdad? Así, chuch. Bueno, esta ha sido la pieza de Bautista Nicolás. En Franche, en Bory. Pero sigue todavía muchísimo, juega, estoy detrás de ustedes. Oh, no. Segunda parte. La segunda parte para la mami que te parió. Te vas a decir conmigo, la mami que te parió, ¿sí? ¿Sí, mamá? 1, 2, 3. La mami que te parió. Ay, bueno, llegamos al final, ¿sí? Qué rápido que pasa el programa, ¿sí? Y yo no me quiero despedir sin antes decirte que si no podés hacerle la fiesta de cumpleaños soñado a tu hijo, no pasa nada. Muchas veces estamos más concentrados en los demás, en los parientes, en cómo le festejaron los otros padres a sus hijos. Le preguntaste alguna vez a tu hijo qué quería realmente. Si quería una fiesta enorme con fotos, con adultos, festejos, gentíos por su cumpleaños. Si no lo hiciste, este es el momento. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.